Me ha acobardado la soledad y el miedo enorme de morir. Dejo de ti, qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón te suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué leyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, aparecenos, ya ves, los extraños. Lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años. Angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe, perdón si me ven. La lluvia, los recuerdos de derecho a mal. Mal dirección, la luz del sol, al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor, que duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error, volverte a ver, para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas que al volver, burlándose de mí, las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, aparecenos, ya ves, los extraños. Lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años. Angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ven, la ilusión y la alegría, no recuerdo derecho a mal.